hola a ver a ver a ver a ver ahora mejor hola criaturitas del bosque que tal estáis espero que muy bien no estamos aquí con ori el primero no me acuerdo cómo se llama pero me da igual el nombre porque me lo estoy pasando también joli que bien me lo estoy pasando he jugado unas tres horas he descansado un poco he visto si el vídeo se ha grabado bien y todo el rollo y también de paso he comprobado también los gigas que bueno que han sido no que han sido casi 90 gigas tres horas lo cual está bastante bien y eso tiene que ver con la calidad del juego no llega a estar en 4k por desgracia en 4k real no llega a estar es un poco menos o bastante menos creo que no sé si llega a estar en 2k realmente bueno más de 1080 así que es pero bueno en fin estamos aquí estamos como en una especie de árbol podrido o algo así que tenemos que limpiar no así que bueno esto yo no sé si llegará más o sea llegará a más distancia con las habilidades que bueno hemos pillado unas cuantas todo esto es con doble salto y ahora hay maldito este tío era más fuerte en se ve que avanzando se hacen más fuerte a ver por aquí me imaginaba que iba a haber un secretillo lo que no me imaginaba es que fuera esa porquería la verdad pero bueno hemos desbloqueado unas cuantas cosillas y ahora sí que si estamos por aquí arribita aquí arribita que eso no se romperá porque no explotará ni nada pero bueno nos da igual habría que irse para acá de momento y claro imagino que si yo voy por aquí madre mía que pupita me he hecho vale cuidadito y venga va como digo todo esto es con doble salto no porque no me ha hecho el doble salto me cago en panini pero no pasa nada es más podría no necesitarían ir por aquí creo yo pero bueno el caso es que no sé cada uno hacia dónde lleva la verdad pero bueno vamos a quedarnos por aquí de momento opa chaval vale pues de momento esto esto me está fastidiando un poco la verdad de la verdad de que no sé que que tengo y yo de verdad en que 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 mira muere muérete pablo muérete en fin vamos a guardar dentro de un momento porque vaya fail no gente vaya vaya fail como empezamos y yo de verdad que pasa pablo estás empanado que tío espabila ya no vamos a ver quita este vamos a ver estoy de verdad estoy empanadísimo he cenado y todo y estoy ahora con la comidita aquí dentro que no que no me entero de nada que no me entero de nada la música es que es preciosa tío la música es que es preciosa vale momento creo que podemos guardar un poquito más adelante porque mira esto es lo que os decía que podría ir desde desde ahí directamente y vamos a guardar ah que no puedo guardar en un suelo inestable pero aquí sí que puedo guardar joder con el doble salto tío que algunas veces no me va tío me da un coraje eh eh mira ya está muérete me da igual tronco es que es que me da tela de coraje que yo que no me vaya bien que no me va el doble salto o sea estoy en la pared y no me va el doble salto no lo entiendo no lo entiendo ya lo ves aquí sí me va pero luego voy al otro y no me va ¿por qué? ah pues no lo sé magia brujería quizás vale eso no llegó ahí ok comprobadísimo vale pero eh imagino que es por aquí ok ok y aquí hay algo uy he guardado aquí sin querer estoy 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 mal eh estoy maldita mente mal vamos a guardar otra vez de nuevo aquí tenemos habilidad digital a ver guardadito perfectito pillamos vida y a ver que encontramos por aquí ojo huepa vale vamos a volver muy bien Pablo muy bien chócate con todo chócate con todo colega y yo de verdad que no me salta doble le doy doble y no me salta tío algunas veces no me salta y yo de verdad que lo flipo vale se supone que por aquí aparezco en la izquierda va a ser que no vale es que no sé esto es un poco problemático porque si bien en el en el segundo juego esto también lo hay pero lo bueno muy bien Pablo muy bien lo bueno del segundo juego es que se te indica sabes no sé se te indica cuál está las conexiones vale es lo que se te indica vale aquí puedo yo bajar perfecta ay amigo o sea yo podría haber ido por aquí perfectamente y tal pero bueno no me di no me di cuenta amigos no me di cuenta por aquí arriba no hay nada ok vámonos y por aquí que tenemos bin mierda mierda tío pero como sé yo es que es la cosa tío como cojones sé yo vale que eso va y yo eso está horriblemente mal no me gusta no no me gusta hoy estoy en plan quejica no no pero es que es verdad eso es diseño de juego malo diseño de juego malo joder donde claro tío si es que no sé dónde coño aparezco colega es que es morir por morir esas cosas las odio tío es morir por morir tío no 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 me mola que ha pasado que ha pasado que coño ha pasado ahí no entender vale ok ah vale que tengo que bajar por aquí no ok vale parece vale espérate que a lo mejor el diseño está mejor de lo que parece no si me acerco claro pero me tengo que acercar el problema es que si me acerco realmente no veo bien dónde está o dónde va cada uno por ejemplo este va ah vale este va a algo de la izquierda o sea que si hago as no bueno da igual esto lo consigo hacer no pues ya está por aquí no puedo ah esto lo puedo empujar como cojones y para qué quiero empujarlo yo no sé muy bien para qué quiero empujarlo vale voy a poner aquí dos ojo ojo espérate que me doy yo solo muy bien venga va a ver si no perdemos yiha guay 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 me ha gustado me ha gustado la verdad me ha gustado esto me recupera un montón vale y me coloco aquí arriba eh partida guardada entonces para qué guardo entonces para qué guardo tío mierda mierda y yo de verdad no veo no maldita es que la mayoría de las veces no veo tío me ha dado no me ha dado no sé si me ha dado en fin lo que es seguro es que ha pillado vale este de abajo es caer ok con lo cual puedo guardar aquí y pillar esto vale vale a la primera donde estoy donde estoy que no me veo vale aquí a la derecha estoy bien aquí sí que pudo guardar de nuevo y vale lo que tengo que control vale y hecho vale me gusta me gusta este diseño me gusta más el del 2 pero muchísimo más la verdad pero está bien está guay vale me van a dar ya sé lo que me van a dar ya sé lo que me van a dar escucho llanto de consternación en lo profundo de este árbol ancestral rim o rem era era ágil vale se deslizaba por el aire escucha su voz y te compartirá su sabiduría pues venga sí aprendiste a usar golpe vale lo que no me gusta es el triángulo tío no puedo cambiar no puedo cambiar el tema de los controles no no puedo cambiarlos qué pena no me gusta el triángulo o la y como quieras llamarlo pero pero eso no no me gusta vale guay o sea con los enemigos también lo puedo hacer y con las bolas estas también vale imagino vale sí me da yo solito porque soy un crack y ahora la cosa es el vínculo de alma está listo vale por aquí hay vida vale por ahí hay un poquito de energía esa energía personalmente vale 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 un poquito más tío vale vale tengo otra célula de energía eso está guay pero a mí mi intención me lo he cargado vale perfecto hay hay nada perfecto esto es lo que yo quería esto es lo que yo quería vale eso simplemente me da un poquito de de energía y ya está ya sabía yo que era un poquito de energía pero bueno por si acaso por si acaso vamos compi vale esto lo voy a guardar aquí por si acaso también uy vamos a ver que no me entero nunca de nada vale guay y guay perfecto hecho 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 vale está bien está bien esto sí señor me gusta me gusta me gusta vale a ver que tenemos aquí ojo cuidado esto tiene pinta en una zona no segura pero guardará partida guardada vale 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 no se me va la olla y muerto muy bien muy fácil muy fácil vale imagino que es por la derecha o sea no 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 lo sé realmente realmente no sé si ir por la derecha o por la izquierda vale derecha jeje es que he pensado es que si ha caído eso de arriba tío es que tiene que ser por por ahí bueno esto está lleno de porquería este es el árbol ¿no? el corazón del árbol guinzo una vez mantuvo a salvo el elemento de agua pero ahora está corrupto fétido y podrido ups debemos ayudarlo curarlo y purificarlo eliminando la corrupción en ambos de sus lados vale o sea que habrá cuatro o cinco zonas ¿no? parece izquierda derecha bueno vamos a ir por aquí vale porque por arriba se supone que no se podía ir ¿no? no ok mckay a ver evasión letal bueno evasión letal epa ¿dónde vas? ay no si era al revés justamente perfectito vale a ver a ver que me estoy haciendo un lío por la izquierda no se puede por la izquierda abajo si que hay algo así que izquierda hay algo se supone pero pero nada pero nada más me lo he comido ¿no? creo que sí creo que me lo he comido vale por aquí hay que destruir eso en cadena me gusta vale obviamente no iba a ser así tan fácil no iba a ser así tan fácil eh ¿guardamos algo? ¿o qué? hmm interesante esto vamos a guardar aquí porque cuanto menos como digo es interesantísimo yo de verdad me cago en tu prima amigo en tu prima me cago vale eh Pablo quizás mirar un poquito un poquito antes hacia donde tienes que moverlo hubiese estado bien ¿sabes? o sea tengo que dirigirlo hacia donde esa zona va hacia la derecha y tengo que llevarlo ¿dónde tío? por arriba entiendo que hay que llevarlo aquí ¿no? para romper algo ¿podría hacer esto tú? ah tío eh más o menos lo he hecho ¿no? ese hay que cargárselo sí o sí y me da tío 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 de verdad que inútil venga va coño muérete tú ya y déjame en paz nada tío le doy a saltar pero pero no pero ¿dónde está el vamos a ver Pablo eres inútil tío nada? no no ¿por qué no? ¿por qué no me salta tío? de verdad porque ahora sí me salta pero luego no es que es la cosa es la cosa tío mira que no es que soy idiota de verdad ay sí le he dado al triángulo pero vale lo que tú digas quiero hacerlo así punto ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué este tío? y yo le he dado al triángulo tío me cago en los muertos los muertos de la mierda esa me cago tío de verdad me están tocando huevo de una forma flipante quillo joder con la tontería coño que los quiero hacer así y punto dejadme en paz ya los mierda bichos estos cojones lo fácil que me tengo que llevar aquí cinco minutos vale se supone se supone que por arriba no hay nada ¿no? a ver ahí arriba como que tiene pinta de haber algo es más hay cosas joder joder le da al triángulo tío hay señor estas cosas que pillo no sé muy bien para qué sirven la verdad yo no lo sé mira que era fácil mira que era fácil me cago en todo vale falta una de arriba pero eso supongo que irá en cadena o algo así ahora podemos restaurar el elemento de agua con este ah pues solamente la derecha izquierda con este reavivado joder con este reavivado nos quedan dos más boom o sea que hay dos corazones o tres te diga no he entendido esto corre por tu vida me cago en y yo sin guardar venga no le he dado al triángulo le he dado al triángulo tío que estafa joder madre mía no a ver ahí a la derecha no había ningún vamos madre mía con el agua yo como mola el fondo por muy poco y tan poco al limitito que chulada esto me mola más que en el segundo título no sé pero me mola muchísimo bueno 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 el palomo que se ha despertado tenemos que huir o algo o qué porque tiene esto la pinta que cojones tío me lleva ahora era la luz lo que ella odiaba la luz de nuestra especie pero la bondad de Ori volvería a salvar a mi hijo como como que a mi hijo a mi hijo se refiere la voluntad de no 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 será la voluntad del bicho este no porque su hijo es Ori o sea no no sé hay algunas cosas de la traducción yo no las noto bien Ori ah no no se refiere a creí que te había perdido en los odiosos pies de Kuro pero Gummo Gummo te salvó y nos rescató de un destino incierto Gummo es el bicho este extraño ay que bonito esto pero mira esto con el árbol guinso restaurado las aguas de nivel están limpias pero no hay tiempo que perder debemos darnos prisa el elemento del viento o de viento está adelante y yace en lo profundo de las ruinas desoladas dentro de los bosques nublados dentro soy imbécil dentro de los bosques nublados se encuentra la llave que abrirá sus puertas vale bosque nublado era a la izquierda exacto pues para allá hay que ir muy bien partida guardada sí señor aunque uy esto se podría romper y esto como que necesito dos tal muy bien pues que guay tío mira que bonito esto vale puedo bucear y tal y puedo utilizar esto como para ir más rápido pillar un poquito de aire y ya está ah puedo atacar y todo guay uy ey ey bueno me ha servido bien ¿no? uepa a ver a ver a ver que llego perfectito otro poquito más y justo pillo dos vale voy a guardarlo aquí porque en primer lugar puedo ya pillar otra más de aquí no de aquí esto era las recompensas de energía dan un 50% vale pero esto era no sé tío cuál es más interesante porque es que luego todo esto ya es súper interesante pero el caso también es que esto de aquí eficiencia energética lo de la energía es eso es energía realmente realmente no me interesa realmente me interesaría más esto de aquí venga pues ya estaría ahora no estoy seguro si es eso lo que yo quiero porque aquí tenía cosas también sí pero vale por la derecha no puedo ir pero mira dónde están las cosas tú están un poco lejos a ver espero no ahogarme yo ahora a ver tú ayúdame puedo ir por aquí no tranquilito compañero vale más cositas por aquí no creo que haya vale vale y vale vale mira arriba a ver vamos a guardar porque no me saltas bien vale esto mola mucho estoy llenando todo esto de ahí bueno he llenado esto y vacío a lo otro o sea que dentro que cabe una cosa por otra lo que no sé es si está bien o mal no me seas pesado pececito no me seas pesado hombre vale aquí tranquilo hombre tú picho joder colega si es que pero por qué no vienes a por mí tío pero pero y yo de verdad en me cabrea no sé muy bien cómo hacer eso como va nadando tío como mola vale vamos a guardar aquí pero es que no sé qué le pasa tío porque esto se debería poder romper pero claro no tengo yo lo necesario tío a ver aquí qué es lo que hay otra cosa para romper o sea vale que aquí me tienen que dar algo para romper estas cosas no es lo que entiendo es lo que entiendo y aquí igual bueno en fin yo tengo ah tengo una y la otra ah la otra está está ahí abajo vamos a ver si está ahí abajo pero yo yo ahí no puedo ir vale espérate tenía que haber oxígeno por alguna parte au vale 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 es que creía que iba más rápido y que no se podría ir por ahí pero sí que se puede no muérete vale y de todo un poco de todo un poquito no me la juego vamos ahí está y había que ir por arriba mierda voy a ir por aquí por el tema del oxígeno porque no sé si habría llegado al final no sé yo yo creo que no yo creo que para nada yo creo que para nada habría llegado pero vale guay 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 vale vale pero no disparan ni nada no vale eso lo tengo que conseguir también de otra forma eso lo tengo yo que conseguir de otra forma vale ay señor hay algunas veces que no me salta tío o yo que sé que vale a ver esto está guay y esto está también guay vamos a guardar aquí y vale tenemos un árbol a la derecha pero que parece que hay que uy ya veo tío le da el triángulo tronco de verdad de verdad de la buena vale esto es lo que yo necesitaba perfecto y ahora que me darán algo para algo para romper cosas hilo era el espíritu más robusto ya está el más poderoso que se ha conocido descansa ahora aquí convertido en un árbol ancestral o sea que significa que yo cuando muera me convertiré también en árbol no porque todos esos son como yo ahí mantienen la cara ahí aunque pasa que todos pillaron por el pajarraco este también pisotón vale para usar esta habilidad pulsa a para saltar en la aire y luego tal para caer con fuerza al suelo a verlo no me convence pero me quería que había pinchos o algo de verdad no sé muy bien como cojones me doy vale por ahí hay cosas también y por aquí por aquí también no no ok a ver me ha dicho que no pues eso vale he dado al triángulo tío ah que no va vamos a ver como te digo yo las cosas como te digo yo las cosas compañero o sea ah espérate que voy a llegar y todo espérate que llego y todo vale si si llego llegar llego vale pero no me sirve de nada de nada vale no sé que tengo que hacer en el aire tal si si pero a esto a esto como lol lol pero vamos a ver vamos a ver que yo no entiendo nada pero vamos a ver que yo no entiendo nada como me voy a cargar al tonto nabo y si y otra vez aquí tío como odio estas cosas a ver vamos a ver ah por el pisotón o sea así me lo puedo cargar vale vale lo del pisotón o sea lo del pisotón este cuesta un poquito pero bueno ah vale ya ya le he quitado pues ya está fácil que pasa que soy un poco tonto pero por lo demás vale por lo demás aquí había tela aquí había tela que hacer vale lo de ahí lo de ahí arriba no tengo ni idea de cómo puedo pillarlo eso en primer lugar y esto obviamente tampoco así que ahora bien no recuerdo hay señor es que hay algunas veces que lo he dicho no me salta que coño vale y faltaba algo por aquí no simplemente llegábamos al árbol y ya está vale 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 no no hombre no no hombre no tío bueno bueno más o menos espérate esto lo puedo yo ya poner así que guay y vale qué más se ve pues prácticamente nada y lo de arriba como que no se puede pillar pero bueno a ver vámonos de aquí perfecto ay señor dios de las cavernas tío que tú me dirás para qué quiero ir yo aquí para nada pero vale aquí ahora ya puedo guardar no pero para qué guardo partida así que da igual vale aquí antes había agua ahora ya no hay agua la pregunta es para qué me para que todo el tema este del agua tío no entiendo vale joder compañero tenemos ahí un guardado así que guay bien 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 yo lo de las piedras esas no las entiendo soy tontísimo me equivoco de botones vale por aquí a la izquierda hay cositas pero no no llego tío casi casi se lo hago tirar bien si es que soy un crack a guardarlo aquí está guardado ¿no? sí y yo me suicido por si acaso a ver se supone que está guardado perfecto y yo soy de verdad soy un poco inútil ah ya sé dónde estoy qué chuli ya sé dónde estoy vale ahora tengo que irme hacia la izquierda del todo con lo cual el teleport que voy a usar va a ser el de aquí arriba que ya puedo romper cosas pero también es verdad que había como muchas cosas que romper por aquí ¿no? pero bueno ya vendremos de momento lo que sé es que es abajo a la derecha vale vale pues sería el más cercano que sería este el del árbol muerto o sea entonces el que cuenta la leyenda o sea el que el que narra quien cojones es era el árbol pero ya no es el árbol ahora es el que me sigue quizás eso pasa por tontos por tontos pasa vale esto tengo que conseguirlo abrir de alguna forma pero aquí no hay nada otro pesado pechado aquí no hay nada y aquí esto pues no puedo abrirlo tengo que accionar alguna palanca o algo pero claro las palancas son como para verlas ¿no? personalmente no veo nada aquí hay otra pero claro es que tengo que ir obligatoriamente ¿cómo voy? ¿cómo voy para allá? vale hay agua a la derecha ahora ¿no? ¿es agua o es otra cosa? pues no tengo ni idea claro hay agua pero el agua este no lo puedo pillar estoy viendo a ver si me he dejado algo pero es que no es que no veo nada y hay que ir por ahí la otra opción es ninguna o sea es que no no hay más no hay más como no sea como no sea por arriba claro como no sea por esta parte de aquí no pero es que esa parte no sé si está vista imagino que no está vista ¿no? o sí no yo creo que no está vista yo creo que no está vista tío ya lo he visto tío menos mal menos mal vale el de ahí igual más y ya está ok 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 mckay ok mckay muy bien buen momento para guardar aquí ¿no? qué pesados los bichos esos imagino que por la derecha no había nada y por aquí por la derecha tampoco debería haber nada ah ya han muerto o personalmente quería aprovechar su impulso pero bueno a lo mejor hay más por arriba igual soy imbécil vale voy a volverlo a intentar esta vez me voy a quedar ya aquí me cago en ti compañero vale eso lógicamente ay señor del averno del averno no no me deja no me dejas tío tío de verdad quiero simplemente hacer una cosa que es esta simplemente lo quiero lo quiero hacer arriba tío obviamente no funciona como era de esperar me gusta joder que no sé que ha pasado ahí tío voy a guardar aquí anda un nivel vámonos porque aquí no hay más nada por aquí podía ir vale pero me entraba como el miedo vale guardamos no puedo crear aquí sí no vale mi pregunta es por aquí abajo hay algo no no hay nada guardamos 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 por si acaso y tenemos otro nuevo vínculos de almas a la mitad podría ser interesante pillar todo esto así que venga porque no aliento acuático no me convence pero vamos a guardar y ahora mi pregunta es mi pregunta es ninguna por aquí no se puede ir ni nada no era por aquí entonces y yo por donde no he ido por ahí abajo a la izquierda ok bueno mira tú quien espera mientras curo esté allá afuera el camino al bosque nublado estará bloqueado pero mira quizás podamos distraerle si aflojamos esa piedra vale vamos a guardarlo primero vale una cosa que quiero ver exacto quería ver yo ah vale me mata directamente ok interesante el saberlo gracias compi vale partidita guardadita guardadita y habrá que continuar vale yo estoy esperando a que venga una gallina de estas aquí se supone que no hay más nada ah que eso pincha también pero bueno y como como hay que o sea hay que romper unas rocas ¿no? esto no será ¿no? ah estas son claro si es si es el puto amo toma 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 lo hemos dejado loco y fíjate una pluma ojo ojo con esta pluma ojo con esta pluma pluma de curo ojo con la pluma ah y nosotros estamos ahora abajo por arte de magia obtuviste pluma de curo para usar este artículo pulsa a y luego pulsa rt la pluma de curo le permitirá a Ori planear libremente o aprovechar una corriente de viento ok 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 me gusta me gusta me gusta ahora estamos como muy abajo ¿no? muy muy abajo si soy imbécil soy maldita mente imbécil la niebla del bosque nublado confundía bastante todo lo que se perdía aquí no volvía a ir a parecerme cagado pues hay que tener cuidadito en bosque nublado pero bueno que agresividad ¿no? bueno enemigos más interesantes la verdad podría haber ido por ahí arriba vale me da un poco de mal rollo la niebla esta para ser sincero para ser sincero porque bueno de igual vale esas cosas yo no entiendo para qué me sirve pero vale esto está mapa de piedra mapa vale pero un fragmento de mapa de piedra pero no sé si del vale voy a guardar aquí o no guarda aquí voy a guardar aquí adiós vale 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 no voy a pegarle o sea podría hacer por qué no me va tío por qué no me va el ahora sí no sé ahora gracias y ya estaría soy un crack soy un crack claro que sí vamos a guardar de nuevo y a ver este tío igual sí que me podría ayudar toma vale 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 cojones quién me está dando tío vamos a guardar aquí otra vez toma tonto me gusta me gusta me gusta me gusta otra vez vale perfecto guardamos pim pam pim pam que muchas veces no veo dónde disparan pero bueno ok tengo otro mapa aquí lol vale mejor otro fragmento tengo dos cuidado con el loco este que reaparece al instante estupendo ni queriendo tú ni queriendo vale ahí veo algo y no sé muy bien qué cojones es además no puedo ir por ahí ni de coña así que fuera imagino que aquí a lo mejor luego hará aire o algo mierda cómo puedo yo hacer que el nota este no lo pueda hacer ¿no? vale eso sí que me interesa lo que está ahí a la izquierda hay señor no 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 se me movía a la izquierda colega no veo es que no veo es que no se ve tío no se ve eso es un problema eso es un problema para mí una palanca y yo de verdad es que le doy y no va coño qué coraje colega puedes ir que no va para abajo tío que no va para abajo que le doy ahora sí increíble y yo te digo es que de verdad lamentable lamentable vale lo tengo que hacer y yo puedes bajar o sea lo tengo que hacer con las crucetas tío porque con el joystick parece que no va la primera vez que lo hago con las crucetas y va estupendamente esto no sirve para nada sí sí que sirve suficiente vale puedo guardar aquí estupendo y ok le he dado le he dado dos veces al triángulo con tiempo tío y no me ha ido joder ah que me ha dado otra vez yo de verdad coño de verdad con la tontería hostia me cago me cago me cago eh y eso tío o sea igual que puedo bajar puedo subir ¿no? en tuyo habrá un poder de ahí te quedas payaso uy creía que me iba a dar uno o algo personal no personalmente no entiendo personalmente no entiendo lo que eh eh me cago me cago ah lol vale 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 o sea entiendo pero no entiendo a la vez o sea se supone que eso de ahí abajo se puede destruir o algo o como no sé no sé tío es muy raro esto es muy raro esto y aquí parece que va a haber algo una vez verde hilo zano ahora cubierto de hierro de hielo el vínculo de alma está listo vale eh eh porque no me tío de verdad salto hago otra vez no me he ido hago esto en el aire y no me va y no me va tío puedo perfectamente bucear y todo el rollo ok digo a lo mejor me congelo pero que va que va ¿sabes? eso tiene que servir para algo tío pero bueno estupendo porque estas cosas no se parten y si yo me tiro muero ¿por qué? y yo ¿por qué no me va el slide? aquellos que no lograban escapar pagaban con sus vidas ahora si me va cosas más raras tío x para escuchar a Zayn vamos a escuchar a Zayn la entrada a las ruinas desoladas este es el lugar al que los Gumon Gumon llamaban hogar para poder entrar necesitaremos encontrar el sello Gumon y cruzar el bosque nublado ok necesitamos un sello imagino que eso será para todos las zonas igual vale y donde encuentro yo el sello este imagino que habrá que seguir yendo por arriba ¿no? o sea que todo esto para nada ok mckay ok mckay vale espérate amigo aquí hay algo no bueno creo que alguien ha pillado bueno madre mía mira tú colegui estoy pillando telita vale esta cosa es que no la puedo pillar porque se supone que tengo que accionar algo y eso que tengo que accionar creo que tengo que accionarlo para para arriba en vez de para abajo y la cosa esa no sé cómo va a lo mejor como como cojones espérate que sé cómo va a ser esto espérate que sé cómo va a ser esto ya sé cómo es ya está qué crack qué crack qué crack vale pues una piedra por ahí lo cual está bien pero ya tenemos todo visto o sea que ya como que tarde o sea lo de las piedras es un poco absurdo ¿no? no sé tío como que no me llama mucho la atención pero bueno vale está ahí arriba de nuevo sé que podría hacerlo no me lo creo no me lo creo no me lo creo tío desde aquí porque el puto juego no guarda las cosas colega con chile ya muy bien muy bien vale tengo que hacerlo de nuevo yo de verdad Pablo un poquito de por favor bueno volvemos a mirar el mapa que es totalmente absurdísimo pero bueno es lo que hay no ni de coña digo a lo mejor es como yo pienso no que va que va adiós vale pues ya nos podemos ir de aquí se supone igual más adelante pues podemos hacer adiós igual más adelante podemos hacer cosas o algo ay señor porque la música relaja bastante que si no vamos a guardar de nuevo vale por aquí había que ir no imagino que sí porque por aquí no he ido aunque el mapa parezca que sí he ido pero no he ido yo por aquí no he ido igual sí que he ido ah sí que he ido sí 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 está en la zona exacto y esto como lo lo abro tío ni idea de cómo abrirlo pero ni idea eh y por aquí no hay nada interesante pues ok ok entonces por dónde voy tendría que ir por arriba otra vez vale para eso prefiero guardar antes ok y por otra parte creo hmm Hola ¿Cómo he hecho eso? A ver A ver si me va a la primera Qué chulo Vale, la cosa es Que eso se supone Ah, que hay que ir por aquí No Ah, que hay que ir por Aquí Vale Joder, compañero Triple salto, me dicen aquí Bueno, primero Joder, colega, ¿eh? Ya está, a la primera Sé que es un crack Vale, pero había otra cosa Quizás que se podía romper Eso no No lo sé Pero ya sería irnos Para arriba Soy inútil Me voy Uf Uf, uf ¿Qué haces? ¿Qué haces si yo no le da para abajo, tío? Vale, guardado Y ahora sí que sí Nos podemos ir Hacia aquí Justamente Hacia el teleport Así que vamos a irnos Para allá ¿Cómo es que no podemos irnos Al teleport de la izquierda, tío? Vale, porque no lo he guardado todavía ¿No? Se supone Pero esto no lo entiendo A ver Yo por la izquierda No voy a poder subir Vale, y además no puedo Qué asco de Qué asco de todo, tío Joder Ay, señor Este juego desespera un poquito Venga, tío Coño Este juego desespera un poquito Vale, cierto Que qué Joder con las cosas esas Que salen así De locos Yo creo que no se puede Ah, ah Bien, bien, bien Lo veo como se podía Vale, mal Tío, venga O sea, llego hasta aquí Y no hay nada Pues vaya mierda, ¿no? Vaya mierda, tío Eh, mira Le he dado muchísimo antes ¿Vale? Pero Eh, vamos a relajarnos Vale, vamos a ver Pica la orejilla ¿Qué tenemos por aquí? Por aquí no teníamos nada Simplemente un de esto de Joder A ver A ver Esto Me ha venido muy bien La verdad La verdad Me ha venido muy bien Pero Hasta aquí Hasta aquí No, ahí no se llega Ni de coña Vale Vale A no ser Y me ha faltado Me ha faltado un pelín Vale Pero he llegado Aquí no se si había Una palanca Vale Lo que pasa Es que No voy a poder subir A mí es que Estas cosas me gustan Yo sé que Es por el otro lado Pero A mí me gusta Intentar hackear El juego Sobre todo Cuando las X Funcionan Tío De verdad, ¿eh? Uff A ver Si funcionara Estaría yo contentísimo Por aquí no Se puede ir, ¿no? No Tío De verdad Si funcionas A la primera Vale Estaría Gracias Es que Tengo que Spamearlo De una Forma Muy Bestia Que Lo ve Es que Como que resbala Vínculo Está listo Vale No Vale Eso Creo yo Que es Un poquito Imposible Sobre todo Sobre todo Cuando nos salta Doble Dios mío Porque Tío Es que Si funcionara Bien Es que Hay veces Que no funciona Bien Tío Lo ve Ahora Hace un momento Funciona bien Para luego Funcionar mal Lo veis Ahí tenía que haber funcionado bien Y no ha funcionado bien Otra vez igual No se si es que Es que el mando No es que el mando No es Tío Porque el otro Iba mejor En cuanto a Pulsaciones De Del botón X Creo que esto Tendrá una latencia Para Volver a saltar Como el tercer salto O algo Joder Eso lo tendría Que hacer yo Tío Ahora Soy el puto amo Y ya está Soy el puto amo Y ya está Vamos a guardar aquí Antes de nada Lo decía Por si me mataban Me volvía a caer O algo Partida guardada ¿Por qué no podía yo Venir aquí? Pues no lo sé Pero Pero no podía Igual es que no se podía Porque tenía No, pero yo creía Que la había guardado Ya antes ¿No? Ah, no, no, no Yo estuve desde arriba Yo caí desde aquí arriba Ok Vale Vale, ahora la pregunta es Yo he venido desde aquí Sí, es que yo llegué a venir Es que yo llegué Desde aquí A lo mejor no podía subir Por el tema este Quizás No lo sé Lo que sé Es que ahora Llego de sobra Y este es el bosque Asquerosillo Au Vale Vamos a Epa Vamos a guardarlo Guardarlo aquí mejor Quería haber ido aquí arriba Pero bueno Vale Ahora esto Así que lo puedo romper Puedo pillar esto Sí Sí, pero aquí no hay nada Y no No sé si voy a poder Llevar al bicharraco Este aquí No Ya no se puede más Vale Vamos a cargarnos este Bicho de mierda Guardamos de nuevo Y nos vamos Esto que es El faro mortajado Esta anillo la misteriosa Proviene de su raíz Si encontramos Una forma de encenderlo Podremos iluminar El camino de nuevo Ok O sea que ya Ya necesitamos dos cosas Ok Me ha costado Me ha costado Me ha costado Uy Venga Pilla 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 Perfecto Epa Vale Por ahí No se puede ir Y por aquí Se supone Que sí Entiendo Mola la verdad Más para arriba No hay nada Uy Vale A ver que tenemos Por aquí Aquí un guardado Que siempre está bien ¿Lo ves? Bueno mira Esto lo pillo ¿Qué cojones? Me acojonó Un poco El vínculo de alma Está listo Si ok Pero Y el segundo Está aquí también Ahora la pregunta es ¿Cómo subo Antonio? Confundidos Confundidos por la mierda Por la mierda Si por la niebla Se perdieron en el bosque Yo guardo de nuevo Madre mía Madre mía Me ha dado todas Me ha aniquilado No tenemos aquí nada Pero esto igual Pero esto igual se puede romper O se romperá solo La antorcha de Atsu Se prendió en este lugar Si la llevamos al faro amortajado Podría mostrarnos el camino Pero esto no funciona Ok Vale Mi pregunta es ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Personalmente No sé ¿Qué hacer? Por aquí he ido yo antes O se me ha ido a mi lado Ya Yo de verdad En que me salga Y en toda la cara En un momento En un momento dado Mierda Joder Pablo Pablo tío Tío de verdad Con el puto bicho Ese de los cojones Hostia Venga explota No tengo todo el día Por cierto Por aquí no habrá nada No Vámonos Más lento Imposible Imposible El bicharraco Este de los huevos Tío Lentísimo Partida guapa ¿Qué? Cojones Otra vez igual O sea Ok Vale Me ha quedado claro Y yo esto ¿Para qué los quiero? Muy bien A guardar otra vez Total Ok Gracias Están 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 pesados Están pesados Están pesados Vale No creo que me haga falta La rana esta Así que fuera Ok Falta el otro Amigo Que hay una cosita aquí Vale Pregunta Jolín Pregunta de nada Por ahí a la izquierda Vamos a ver Que hay Que es fácil Vale Está cerrado Ok A ver Porque Imagino que El impulso No El impulso No puede abrirlo De verdad Que lo de las piedras Estas No tengo ni idea De para qué sirve Yo que asco De bichos De mierda Tío Oh De verdad Que asquito De bichos Tú Voy a guardar Porque vaya No me saltes No me saltes A ver Que tenemos Por aquí Derecha Izquierda Derecha Izquierda Me voy Para abajo Vale Derecha Tenemos Hijo de puta Tío Tío Que coño Es eso Tronco Vale Menos mal Que izquierda Tatsu Solía escalar Montañas Hasta la cima Del paso Del pasar Cuando la antorcha De su hermano Se apagó Ella cayó En la niebla Donde perdió Su camino Vale Pues Ayúdame ahora Imagino que ahora Será un empujón Para arriba O algo así Que hará que podamos romper O trepar Mira tú por donde Para usar esta habilidad Mantén pulsado RT Cuando encuentres Una pared Para avanzar Por la superficie Ah vale Vale O sea Hago así No Espérate Amigo Como que es más cómodo ¿No? Pero Vale Ahora si se pone ¿No? Pillaste Wey Madre mía Vale Vamos a ver Y aquí No se puede hacer nada ¿No? Entonces Todo esto ¿Para qué es? Lo de la pared Lo de la pared O sea Lo que acabo de conseguir Es una completa gilipolle ¿No? Una completa gilipolle Personalmente No sé para qué Los quiero eso Au Au Tomar por culo A ver Lo que no sé Lo que no sé Es por qué Lo que no sé Es por qué Se quita Y se pone Otra vez Tío Le he dado Tío Le he dado Le he dado Le he dado De verdad No entiendo nada Estoy muerto Vale Entiendo ahora Que es por salto Ahora Ahora lo entiendo Pero es Que vamos a ver Pero es que No se puede Como que no se puede Claro que se puede Tonto Nada Soy muy Imbécil Y Ni me da Otra vez Tío Eso que Pasa Vale Lo primero Es lo primero No se puede No entiendo nada Y la última No la pone Para caerte Esto es gracioso Vale Tengo tres No sé ni a dónde Tengo que ir Porque claro El mapa aquí Como que Como que no El mapa aquí Como que no Vale Ok Tengo esto Tengo esto Tengo esto Vale Parece que se puede Ir por aquí Eh ¿Cómo hago esto ¿Tú? Claro Bueno no sé Yo lo he hecho Bien Así que A ver A ver Vamos a relajarnos Un poco Que no quiero Morir Exacto Ya está Ya está la tontería A ver Cuanto menos Curioso Todo esto Eh Voy a tomar Por pull Vamos a guardar aquí otra vez Y vamos a ver Nada No vamos a ver nada Chaval Arriba quizás Había cosas Tú Ah Pero ya no está La arañita A no ser que muera Si muero Tampoco está La arañita Tío Seguro que arriba Había algo Muy bien Si además Puedo atacar Tío Vale He vuelto A subir Ir Por abajo No había nada ¿No? Vale Guardado ¿Y qué es esto? Está claro Que esto es para algo ¿No? Si es que de verdad Soy un crack Joder Que le he dado Me había dado Cojones Pero bueno No pasa nada Vale Tengo cuatro ¿Y ahora qué pasa? Pues nada Pillar Es lo que tengo que hacer Ahora Que creía Que creía que se abría Algo Abajo Tío Pero no se abre Nada Además que tengo Esto al 99% Que estoy empanado Estoy empanadísimo A ver Esto está Está al 94% Que está hecho Ya todo Vámonos Anda Joder Colega La pantallita Amigo Ya Ese me lo he comido Pero es que A ver ¿Qué hago? Mira tío Vamos a ver Ay Vale Vamos a guardar aquí Porque me puedo dar de leches Hombre Es que Realmente Soy un crack Pero Tú ya me entiendes Vale No he dicho nada Ah Acá escopió otro Qué molesto Que es ¿Eh? Ay Quería que había muerto A ver Aquí había una araña No Gracias Otra vez Otra vez Me ha dado Tío Estoy pillando Tela Le he dado Al triángulo Con mucho tiempo De antelación Tío Pero eh No pasa nada Otra Y yo ¿Y yo qué le estoy dando? También se me cruza Tío Vamos a ver Tonto Tonto ¿Y ahora qué? Tío Mira tío Que le estoy dando Al triángulo Coño Lo sabía Lo sabía Lo sabía Es que le estaba dando Bien tío Le estaba dando Bien pero claro Estoy muy gracioso También Muy bien Pablo ¿Dónde está el Tonto Este tío? Vale tío Vamos a ver Mátame Vamos a ver Si consigo Hacer esto Bien Que me gustaría Bastante Le he dado El triángulo Joder De verdad Vale Me cago en todo Tío Es que Es que Es que si le doy A las cosas ¿Por qué no funcionan? Aunque esta última He muerto como pringao Pero Me refiero A las otras Joder Pablo Eres tontísimo Ya me lo he cargado Tío De verdad Es que Me están tocando Los huevos De una forma Flipante Vamos a ver Tú mueres Mierda Ahora tú eres El siguiente Bien Guardamos No Lo tenía prácticamente Tío Ya está He hecho No sé muy bien No sé muy bien Que estoy haciendo ¿Qué es eso tío? Vale Creo que es el momento De guardar aquí Creo yo También creo Que es el momento De fliparlo un poco ¿No? Y eso tío A ver Todo esto Bastante fácil Ah Que estoy aquí Otra vez Tú Au Au Va tío De verdad Estoy por morirme Porque es que aquí Realmente No hay nada No hay nada Es que no hay nada No hay nada Ahí a la derecha No hay nada Pero bueno Se puede venir Fácil Joder A ver Hay algo por aquí No Pues ya está Muere Ok Ok Esto va mejor No puedes crear un vícol En una zona no segura Vale Si yo soy idiota Si yo soy idiota Venga Pilla Joder Que le da el triángulo Hecho Fácil Venga va Vale Y ahora Por aquí No se puede Ir A ningún lado ¿No? Estupendo Partida guardada Y tenemos Por cierto Esto de aquí Que son dos puntos Y vínculo de alma Eficiente Reduce a la mitad El costo de vínculo De almas Vale Puede estar bien Pero es que realmente No se para que me sirve Y el triple salto Si que me interesa Osea que necesito Cinco todavía Pero como digo Me interesa Esto me interesa Y este obviamente También Así haría el juego Mucho más fácil Vamos a guardar aquí Por si acaso Ya tengo cuatro Así que perfecto Eso Uff Creía que no tenía cuatro El final Que chusto Dámelo Ya lo tengo Vale A ver Vamos a dejar esto Por aquí De momento Perfecto Perfecto Pero Pero si Pero no Pero si Pero no Pero si Pero no No se Ay No se muy bien Que hacer Pues no llego Muy bien Pues al menos Está guardado Por aquí Así que Vamos a pillar Eso Y eso No se muy bien Para que sirve Osea Si Esto es un poco Coñansin Ahora Osea Esto se supone Que tengo que dejarlo Pero tu me dirás Ah Que Que gracioso Que 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 gracioso Esto ¿No? Tío Vamos a ver Vamos a ver Tío Injustísimo Pero vamos a ver Como quieres que haga yo esto Tío Es que es absurdo Es absurdo Tú Es absurdísimo Tronco Es absurdísimo De verdad Vamos a ver Tío Es que Es que vamos a ver Que hago aquí Que hago aquí Ah Espérate Que puedo atacar Vale Se me ha olvidado Que puedo atacar Ya no es tan absurdo Ahora lo que pasa Es que soy subnormal Quería que no podía atacar Digo Joder Es que claro Si no puedo atacar Flipalo ¿No? Bueno Completado En busca De la claridad Pues Toma claridad ¿No? No querías claridad Pues toma Encendimos el faro Amortajado La niebla Se desvaneció Ori La llave de las ruinas desoladas El sello Gumon Ha sido revelada Ok Encontraste el sello Gumon Con esta llave Podrás acceder A las ruinas desoladas Elemento del viento Está en las profundidades De las ruinas desoladas Al sur de este lugar No está muy lejos Puedo mostrarte el camino ¿Vale? ¿Dónde? Ahí abajo ¿No? Tendremos que volver Creo yo Desplazarse Obviamente nada Porque tal Y yo estoy aquí O sea Simplemente para abajo Vale Como veis Esto ya se ve Pero Eh Pero Eh Vamos a guardar Por si acoso Estoy súper tocado Por cierto Vale Aquí sí que me puedo Dejar caer Perfectamente Ahora sí que sí Aunque creo yo Que lo suyo Sería Vale Sí Dejarme caer Paso de Volver a subir Joder Con las mierdas Estas Tú Que no las veo Que no las veo Tronco Esta Pero vamos a ver Me cago en los monos locos Ya tío Gracias Gracias Me lo como de nuevo Otra vez Porque soy un poquito Imbécil Vale Vamos a guardar Aquí Por ejemplo Estoy yendo bien No 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 estoy yendo bien Para nada No estoy yendo bien Para nada Bueno Tampoco estoy yendo Tan mal Joder Le doy a Es que me cago en todo Le doy a saltar De verdad Que le doy a saltar Pero bueno Vale Me doy yo solo Porque así soy yo Y aquí estaba Lo sabía Lo sabía Lo sabía Me cago en todo Lo cagable Ya de una puta vez Venga tío O sea Pero tío Basta ya Joder Y ahora No se choca Tío Es que Es que flipante Tronco Pesados Ey Esto Vale Nada Nada Eso ya estaba así Venga El sello Goomond Vale Imagino Imagino que podremos Entrar Ahí está Ruinas Desoladas Vale Y a ver la prueba Aquí es donde vive Los Goomond Construyen Estructuras Milagrosas Y las infunden Con la luz Del árbol Del espíritu Para mantenerlas A salvo Ok Oh no Estos Goomond Quedaron congelados Y no pudieron escapar Cuando el elemento De viento Perdió su luz Estas ruinas Se convirtieron En su tumba Y estos son los Goomond Vale Los Goomond Son el bichillo Ese que vimos Claro Au Joder Siempre hace todo daño Tío Vamos a guardar aquí No vaya a ser Que Esto quema ¿No? Bueno A ver Los Goomond Eran débiles Hábiles Inventores Y anticiparon Un futuro brillante Que nunca llegó Mira Esta vasija Era de luz Eran capaces De almacenar La luz Del árbol Del espíritu En ellas Uy pues Es muy importante ¿No? Imagino Ahí veo Ahí veo La luz Madre mía Que potencia Tiene la luz Vale Y con esto ¿Qué hago? Dámelo Dámelo Vale Con eso Lo congelo Imagino Que eso quemaba Pero ya No Como cojones Puedo Estar LOL Espérate Que esto Es un poco Lío Ahora tengo Los controles Invertidos Chaval Chaval Lo he soltado En el aire Pero parece Que no se puede Soltar Tío Vamos a ver Venga va No me cuentes Rollos Que cosa más rara Pero curiosa Y cuanto menos Novedosa Y eso está bien Y eso está bien Muy bien Si soy imbécil Si soy imbécil Soy imbécil Pero no pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale Imagino Que si hago Esto Me acabo de pasar Un poquito Lo que vendría Siendo el juego ¿No? Digo yo Yes Yo digo que si Vale Vamos a ver Como hacemos esto Vamos Vale Guardada Muy bien Pablo Ay señor Con la tontería Muy bien No salte más fuerte Porque Porque igual La tontuna Pues Es lo que tienes Vale ¿Cómo hacemos esto? Tío Vamos a soltarla aquí A pillar esto Ya de paso Y no sé Si guardarla Por acá O qué Que esto Lo veo Prácticamente Obligatorio ¿Sabes? Muy bien Crack Ah es verdad Que no he creado El vínculo Tío Pues no sé Cómo pillar esto No sé Cómo pillar esto Vale Imagino que podré Dar todo el rodeo ¿No? Sí Intuyo que sí Intuyo que será eso Y que habrá que saltar A la vez Cómo soy imbécil Pero bueno Con que no me dé ninguna Ya estaría ¿No? Tengo que dar todo el rodeo Gente Lol La verdad que Cuanto menos curioso ¿Eh? Cuanto menos Es todo esto Curioso Lo siguiente La verdad Por prisas Que es como me llaman a mí El prisas Es que es súper curioso Tío Vale Entonces lo que tengo que hacer Es Lo siguiente Tío De verdad Lo había hecho bien Colega Venga Trae para acá Trae para acá Trae para acá Trae para acá Otra vez Que no lo pillo Tío No lo pillo Por poco Trae para acá Bien Vale Ahora yo lo que quiero es Quitarlo Mierda 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 Eso me pasa por hacerme daño Si no me hubiese hecho daño Seguiría con vida Y no habría pasado nada Así que vamos a hacerlo Con tranquilice No me la juego Vale Y vale Venga A la primera Vámonos A la primera Vale Guardamos aquí Que creo que es importante Y sí Sí Es importante Está bien Vale Ahí choca Vale Es que Es que Eres muy lento Amigo Es que Es muy lento Es que Es muy lento Es que Es que Es muy lento La cosa esa Escopiendo De verdad ¿Quieres pillarlo? Dios mío Que cosa más lenta Parece que va a ir Más rápido Que va Me da tiempo a mí De De hacer de todo Venga Escope ¿Me pillará? ¿O no me pillará? Jolines Yo creo que no me pillan Ni de coña Porque vaya cosa lenta ¡No! Bueno Mira Está chulo Está chulo Lo he hecho queriendo Claro Vamos a ver ¿Ese va a venir ya? ¿O qué pasa? Joder Joder Que inútil Eres Pablo De verdad Con lo que Tarda ahora En venir Tío Madre mía ¿A dónde llega eso? Venga Va 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 Vamos a esperar Un poquitín Esperamos Eh Gilipollas O sea Además Esto yo podría hacerlo Prácticamente Solo Tío Más fácil Imposible Ja Lol No me lo creo Vale 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 Se me había minimizado El Ah Lol Vale Que guapo ¿Y ahora qué hago? No entiendo nada O sea Se supone Que es Es que no Es que me caeré Para ¿Pero qué hago aquí? No entiendo Ay Otra vez aquí No tío Qué pesado Es que lo peor Es que no me queda Para guardar Entiendo Entiendo Bueno No está mal Dentro que cabe Porque puedo hacer Así Y así Insertar fragmentos Ok Insertado Mira Aquí hay más mapa Lo ve Aquí sí Aquí sí Vale Tenemos un guardado A la izquierda O sea Que bastante bene Eh Voy a guardar esto Ok ¿Cuántas tal tengo? Una Pillo esto Otro Y Me cago en panini Chaval Vale Y ya estaría ¿No? Genial Genial Ahí lo tenemos Sí señor Espero que no haya Problemas de grabación Ni nada Vale Ahora Objetivo Que hay que Hacer Vale Pues lo suyo Es seguir por aquí ¿No? Porque parece que Parece que tenemos que Recoger unas cuantas Piedras Creo que dos Ya Porque me parece Que el máximo Sería cuatro No pasa nada No pasa nada Los cojones Chaval Vamos a ver Si lo hacemos Mejor La verdad Que El nivel Este Me gusta Mucho No se moría El tío A ver Yo seguiría Mira Voy a guardar Porque es gratis Entre comillas Gratis Vale Y ahora simplemente Con hacer así Hecho Vale El siguiente Es más complicado Primero Porque no sé Dónde está Así que Vamos a jugar Vale Me lo esperaba Ahí Y ahí ha sido Vale Esto va a estar Guapo también Ah Que Me cago en su prima Tío De verdad Que me hace Que creía que me lo iba a cargar Así Tío Yo que sé A lo mejor era Eh Inmortal O algo Tú Muy bien Pablo Muy bien Se me ha ido la olla Con los controles Puedes venir Gracias Venga va Hecho Bien Vale Ahora mi pregunta es Mi pregunta es Ninguna Tío Me dejo caer aquí Guardo Me cago en panini Tío De verdad Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Colega Vale Habría que saltar de aquí Y habría que ir con Con tal de ir para allá ¿No? Si Podríamos saltar ahora O podríamos saltar Ahora también Placa Si Hay muchos momentos Para saltar ¿No? Pero bueno Yo elijo este No me da No me da No me da Ok Vale Y aquí está El que falta Ya tengo los cuatro Vamos a guardarlo aquí Total Lo he hecho muy mal En verdad Eh Muy bien Esto realmente Como digo No sé muy bien Para qué es Y esto en verdad No sirve para nada Simplemente para el que Se cae Y todo el rollo ¿No? Vale Yo creo que podría Hacer lo siguiente Vale Yo es que Soy un crack Vale Guardamos Guardamos Y ya estaría Esto ya está hecho ¿Y ahora qué? Ahora hay que ir Hacia la derecha Muy bien Esto no sé muy bien Si quedármelo o no Mejor Voy a Quitarlo Y perfectito Y eso ya no lo quiero Para nada Así que venga Colocado Y vámonos A ver La esfera esta Mola un montón ¿Sabes? Mira ahí está Gumo O como cojones Se llame No sé qué bicho es Parece como una araña Pero no Ni de coño Es una araña O sea Esto no sé Si me lo tengo que llevar Imagino que sí Para ponerlo aquí Y yo de verdad Son cosas Que no entiendo De verdad Mira que Otra vez Que me iba a caer Otra vez Perfecto Venga va O sea Sí claro La esfera me la tengo que llevar Para poner esto aquí Que todo gire O algo Ahí está Creamos un puente Este santuario Debió Haber alimentado Todo lo que Construían Míralo Ahora Mira lo que hizo Sí sí Ahí está Tu familia muerta Pobrecito Sí Son como tú Y están muertos Bueno A ver si nos encontramos Con él Tío La verdad Que el personaje Ese Pues mola Bastante La criaturilla Ah es ese Me pregunto Si Gumo Conoce su destino Espero que pueda Perdonarnos Nosotros vivimos Y ellos murieron Vale Pero este tío Está muerto Vale Digo Este no puede ser Gumo ahora Vale Y mi pregunta Es la siguiente Socorro Ay A ver Vale Habría que ir Mira Por aquí Se puede ir No sé No sé Muy bien Para qué Y me da Un poquito De mal rollo Igual Como combate O algo Que la verdad No sé Si a mí me gustaría O no Pero bueno Es que no se puede ir Por otro sitio ¿No? Además tenemos que ir Para acá Pero se puede ir También por la derecha Ah Es que por aquí arriba Sí que se puede ir Vale Vale Es por arriba Parece que es por arriba Así que fuera No Mierda Tío Qué mal Me cago en todo Quería que era la otra Venga va Ya está Ya está Ya está Vale Esto está cerrado Cuidadito Joder Es que si no va Cuando tiene que ir Gracias Y gracias Vale Vamos a guardar aquí De nuevo Tampoco puedo guardar ahí Uy Me habría dado tiempo Pero Y aquí Me habría dado tiempo También Perfecto Vale Vamos a guardar aquí Mejor Muy bien Menos mal que guardo Menos mal que guardo Vale La pregunta es ¿Y esto para qué? Es que Obviamente aquí No se puede No se va Vamos a esperarnos Un momentín Además es que Me impulsa Tío Qué guapo No hombre No Ahora que lo había hecho Más o menos bien Bye Vamos allá Tío Vamos a ver Si no sé Si no sé dónde están Y tampoco Me ayudas tú mucho Joder Colega Eh ¿Por qué no me ¿Por qué no me ha saltado doble? Pregunto Vamos a ver ¿Puedes hacerlo bien? Tío De verdad ¿Qué cojones pasa? Estoy por guardarlo Aquí otra vez Tío Yo qué sé Ya está Vínculo de alma Vínculo de alma Pero vamos a ver Esta mierda ¿Qué es lo que me da? ¿Por qué? Me da como en él O sea No sé No sé Me da un ataque especial Me da un ataque especial Es que no Anda Mira Eso sí que está bien Eso sí que está bien Muy bien Vale ¿Y ahora qué hago yo? Esto es complicado ¿No? Vámonos Me da tiempo Vale A ver He hecho eso Otra parte No sé si lo debería haber hecho Pero bueno Sein Dime Sein El elemento del viento Yace frente a nosotros Custodiado en el corazón De este lugar ¿Qué me estás Container Sein? Oh 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 Viene a guardar La partida también Cotilla Estas ruina Son todo lo que quedó De los Gumon Ah vale Son Gumon Y son un recordatorio De su destino Tras perder a todos Los que amaba Gumo Es el último De su especie Ori Debemos traer La luz De regreso Por nivel Por nivel Y por la memoria De los Gumon Restoremos El elemento De viento Pues toma ya Conmovido Por sus palabras Decidió actuar La va a liar otra vez RT en el aire Vale ok Tierra firme Ah vale Con eso me doy Pero vamos a ver Si es que no puedo ver Lo que hay ahí Amigo Venga Vamos a ver Hola Vale 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 Esto ya es otra cosa Pablo Vale es que tengo que Lolololololol Ah mira Que 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 Por donde A ver a ver Que no me estoy enterando De nada Venga va eh Otra vez El rayito ese De los cojonos Eh Por que no se pone El R2 Hostia Si le estoy dando Y yo tío Es que es injustísimo Pero por que Se ha hecho Para abajo Tío Tío Hay cosas Que yo no entiendo De verdad eh O sea De verdad Es que los Los putos Botones De mierda Le estoy dando bien Porque cuando le doy mal Pues le doy mal Y no pasa nada Aquí Muy bien Pablo Aquí que tengo que hacer Esperar Yo pues vaya mierda De tener que esperar No Digo yo Vamos Venga va No me gusta Lo de esperar eh No me da tiempo De esquivarlo Tío Vale Y que tengo que hacer Joder Colega De verdad eh Estas cosas No molan O sea Como se yo En fin Madre mía Comete todo el daño Amigo O sea A ver Está guapo Y tal Pero Yo que sé Tío Hablo puto Subnormal Vamos a ver A la tercera Balancida Vamos Vamos a tope Vamos Y me da el de abajo Mucho mejor ¿No? Vale Ahora venía otro Por aquí ¿Ahora puedo ir ya Para arriba o no? Todavía no Ah vale Ahora es para abajo Porque se ha roto eso ¿No? Ok Bueno 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 Con el daño este Del agua De los cojones Otra vez el agua Que no la has visto ¿No? Eso no bajará ahora ¿No? No ¿Cómo me lo imaginaba? Bueno Pues a la primera Prácticamente ¿No? El nido De Kuro A ver Imagino que por aquí No se podrá ir Ok Bueno Está bien Lol 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 ¿Qué tenemos aquí? El nido de Kuro O sea El ave esa Que es Kuro Había puesto un huevo O sea Este es el nido Del pajarraco Hay tres ¿Y por qué se fue? Vale O sea Se fue para dar de comer El problema es que luego El bosque este apareció Y a lo mejor Le eliminó su comida Lo cual no tiene tanto sentido Para mí Pero vale Están acojonados Ah Lol Vale Kuro es uno de ellos O no No jorobes Tío Se desintegraron O algo Y solo queda un huevo Dios Y ahora los ojos Le cambiarían ¿No? Exacto Y ahora fue cuando Pues se llevó El árbol ¿Pero por qué? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué el árbol Mató a los pajarracos? ¿Eso? O sea Una pena y tal Pero Ori descubrió Cómo perecieron A través de nuestra luz Después de todo Ella solo protegía A su último hijo Porque los demás Estaban muertos Y aquí está ella O sea Dejaba a mi hijo En paz Puto Ya me tiro yo Dijo Ori ¿No? Ya me tiro yo No me lanzas Ya Eh Vaya caída Vale Partida guardada Guay Y Vale ¿Qué hago yo aquí? Ah Ahora tiene sentido Lo del Lo del Árbol Ahora Si tiene sentido Lo del árbol Ah Coño Que lo tengo que lanzar Que soy imbécil Bueno Pues He muerto Como un pringao Vale Retiro lo dicho Ahora he muerto Como un pringao Ahora he muerto Otra vez Como un pringao Porque soy idiota Pero vamos a ver No entiendo nada No entiendo nada Esto se ha bugueado Que se ha bugueado Esto Tú Ahora Si ¿No? No Ahora No Vamos a ver Ya estamos En el Oridos Me pasó Lo mismo Vale O sea Se supone Que no me tiene que ver ¿No? Pero es que me ve Tengo que esperar No sé cómo es De verdad Te digo Que no sé cómo es No sé cómo es Tío Antes lo hice bien Pero es que en cuanto Hago algo Me ve Reanudar Salir Vale Voy a darle a salir Tío Voy con el 66% De los juegos Y tengo bastantes Cositas completadas La mitad De la mitad Más menos Es que Es que pasa lo mismo Tío No sé No tengo ni idea Tío No tengo ni idea Tío A lo mejor Si espero Un poco más No Pero hace El mismo Movimiento Mirando Tío Ya está Ya me ha visto Es que No tiene sentido A no ser Claro que Claro que Yo soy idiota Y pasa lo que pasa No Ay señor Vale Esto ya es otra cosa Amigo Adiós Adiós Está super enfadada Normal Apenas logramos escapar De sus garras Esta vez Está claro Está claro que nos Está cazando Kuro O sea Kuro solo está protegiendo A su hijo Pero recuerda Ori Que el elemento Del calor Es el último Que debes encender Buscamos la piedra solar En lo alto Del paso Del pesar Debemos Flotar con los vientos Pues ellos nos mostrarán El camino Vale Y por ahí está El tema del viento Y luego el tema Del fuego Pues eso ya lo veremos Para el próximo capítulo Creo yo ¿No? Me gustaría lo único Dejar un Un punto así De guardado Guay Vale mira Por aquí ya podemos Ir más tranquilamente Con el tema Del calor Por ahí abajo No hay nada Vale Y esta cosa No sé Cómo Cómo abrirla Vale Ahora ya sé Qué es lo que Puedo hacer Gente Ahora ya voy a poder Ir por un sitio Que antes No podía Que era justamente Aquí Bueno se supone Que es aquí Au Vale a ver Voy a guardar Joder Colega El pesado Este tío He quitado Toda la vida No voy a poder Pillar eso Ni de coña Si es que soy Un crack Eso el que es Vale He entrado aquí Pero O sea Esto me imagino Que con el tema Del fuego No sé No sé Por qué Se me queda Pegado Bueno Da igual Por aquí Nada Y por aquí Todo Jolín Muchas veces Estoy ciego Vale Mi pregunta Ahora es Tenemos que irnos Uff Tenemos que irnos Arriba del todo Claro tío Pero esto No lo puedo yo abrir O sea Imagino que ahí Habrá una especie De Habrá una especie De De paso O algo Vale Por aquí No Pero por aquí Sí Por aquí Sí Perfectísimo Tío Perfectísimo Vale Ahora Zonas Se supone Que todo eso Ya está mirado Ahora ya se puede Llegar A la zona De aquí Exacto Vámonos Au Voy a guardar aquí Antes de nada Y esto Sí Esto también Lo vi en su día Así que Au Esto también Lo hice Y por aquí No hay nada Así que También hice yo esto Aunque por aquí No se podía ir Ahora ya Sí O sí que fui Fui por aquí No 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 fui Uh Toma ya Au Au Vale Paso de tu prima No me lo creo Me cachis Vale Esto lo podemos Aplicar ya Y a ver Aquí ya hay cosas Que no se conocen Lo que sí que puedo hacer Es guardarlo Vale A ver Lo primero Vale A ver Por aquí No hay nada Por aquí Tampoco No Por aquí Lo que yo ya he pillado Y por aquí Lo mismo Ok Quería Cerciorarme Me cago en tu prima Colega Eh Vamos a pillarlo De nuevo ¿Por qué no Me deja saltar Tío Tío Vamos a ver Otra vez Cojones Venga Venga Tío Va A ver Primero Que no sepa A dónde Tengo que ir Bueno Cuando quieras Vale Vamos a guardar aquí Yo que sé Vale Voy a guardar aquí Un momento No voy a hacer Que me mate En esta tontería La pilla He dicho Que pilles Cojones Ahí está Vale A la derecha No sé lo que hay A la derecha Ya sé lo que hay Que ha pasado Que ha pasado Vamos a ver Por favor Ayúdame Gracias Pajarraco Vale Vamos a ver Vamos a ver Si le estoy dando El triángulo Joder Lo único que pido Lo único Vamos a ver Lo único que pido Es que vaya el puto salto Hostia Es lo único que pido Llámame loco Llámame Se supone Que está Ah Que está En la izquierda Pues tú me dirás Yo así no llego Vale Por ahí no hay nada Ok Pues me olvido De eso Me olvido De eso Genial Eso es bueno Siempre me doy Con cosas De mierda Tío Y yo de verdad De verdad ¿Cuánta vida tengo? Tengo 5 de vida ¿Por qué me revientan? Pregunto Joder Vale Pues no puedo ir por ahí Si le he dado Al triángulo Jolines Tengo que dar Mira me cago en la Vamos a ver Por la izquierda Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ya los Esta mierda Y yo Es que Un mil millones De veces Pilladito Y no pillo Esto Uy Uy Madre mía Lo que me ha faltado No Tío Tío De verdad Que pasa Reaparecen Tío Vete a cagar Ay Señor Y me das También Y me das Otra vez Vete a cagar Ya Vete a cagar Diez mil años Vale Vale Por la izquierda Yo no puedo Ah Espérate Si que puedo ir Claro Claro Que puedo ir Tengo dos Tengo dos Y los otros Como que tengo dos Y donde Donde están Los otros dos Vale La puerta Esta aquí A la izquierda Eso es bueno Saberlo Eso es bueno Saberlo Aquí se supone Que he pillado El que estaba Aquí Vale Luego Por aquí Que más Hay Vale Puedo guardar Aquí Tú Tú Bicho Hombre Bicho Vale Tengo que Es que Tengo que ir Por ahí Arriba Pero claro Por ahí Arriba No puedo Pasar Porque Está Una Puerta Vale Tío De verdad Que se vea Un poquito Antes Lo de los Rayos Digo yo Vale Vamos a guardar Aquí otra vez Uno está Luego Queda otro ¿Y dónde Está? No lo sé No lo sé Se supone Que tiene Que estar Por aquí Igual Está por aquí Yo no lo he visto Claro Vamos a ver Por aquí abajo No está Eso está Clarísimo Ah Espérate Que con las piedras También puedo Interactuar Lol 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 No sabía Yo eso No sabía yo eso Ahora me aparecerá La piedra Que me falta Imagino Ah Que está Arriba Del todo Ahora Que está Arriba Del todo Que a lo mejor Ya estaba De por sí Y no la he visto Venga Cagar Tío Dejadme Empatía De una Maldita vez Y me da Aún así Pero vamos A ver Los controles De mierda Tío Nadie Me da Otra vez El puto Los controles De los cojones Tío Vamos a guardar Aquí Total Colocas Bien Qué asco De tío Qué asco De tío Bueno 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 La misma vida Costa Cojones Ay Señor Vale Yo soy Idiota Soy Idiota Tío Soy Idiota Tata Tata Vale Y esto Sé que Sé que Me deja Una cosa Tío Sé que Hay un secreto Por ahí Otra Cosita De estas Tú Vale Tío Voy a ir Para abajo Porque Sé que Me he dejado Algo Pero ya No está No está aquí La araña Perfecto Quería morir Ahora estará la araña Por aquí Con suerte Con suerte Y esto Es la mierda Que me encuentro O vaya caca Es que eso No sé lo que es Realmente Eso no sé lo que es Pero bueno Al menos puedo pillar El nivelito ¿No? Que por cierto Voy a aprovechar Voy a aprovechar Para Pillarme Vínculo De alma Eficiente Pues eso Mi pregunta es ¿Y por la izquierda Qué? Por la izquierda ¿Qué? Por la izquierda Creo que llego Desde aquí Pero bueno O igual No Igual es Desde otra Zona Desde otra Zona ¿Cómo? Espérate No Tiene Tiene toda la pinta De que es Por ahí A la derecha Pero Obviamente No puedo No puedo ir por ahí Así que Es lo que hay En un futuro Tampoco es nada Del otro mundo También te digo Vale Vamos a guardar aquí Que creo que es curioso Y por aquí Se necesitan Otros cuantos Para abrir la puerta De la Izquierda Pero mi pregunta es ¿Y esto para qué es? Vale Por ahí Por ahí No se puede ir Y por aquí Tampoco veo Que tenga mucha salida Igual una bajada No sé por qué Ha hecho el muñeco Eso Au Tenemos aquí Una pelota No sé muy Para qué Tío Eso no mola De verdad O sea No mola nada Cero O sea Tanto me cuesta Moverla Obviamente Genial ¿No? Una célula de energía Bla 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 Pero Amigo Como que puedo agarrarme ¿No? No sé muy bien La bola de zapá Que la quiero O por qué La he movido Realmente Mira Ya Es un atajo Eso Pero También te digo Que el atajo De bien poco Me hace O sea Vale Vale Entiendo que la piedra Va para allá ¿No? Entiendo que la piedra Va para allá Vamos a ver Vamos a ver Ah Ah Vale No Joder Sé que estoy empanado Vamos a ver Ahora Ahora sí que sí Puedo hacer así Y yo ¿Por qué? No sé ¿Por qué no va? Cuando yo le quiero dar Muy bien Ah Espérate No jorobes Tío Ah no Espérate Que puedo Hacer así Eso Menos mal Uf Habría sido yo El típico El típico No Lo siguiente El tonto Que habría Vuelto con la Con la piedra Hasta que cayese bien Hmm Lol O sea Lol Simple Ah vale 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 No Me estaba yo Aquí complicando más Te la Cuenta Ya está Hecho Venga A tomar por cul Vale Mira Aquí ya tengo esto Para bajarlo Eso viene Jolín Vale Y vale Ahora con esto Y yo de verdad En que Inútil Pablo Estupendo Estupendo Un Lol Vale Vale Ahora tenemos Toda esta zona Ok McKay Si señor Ahora tenemos Toda esta zona Bien 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 Para poder Desplazarnos Rápidamente Aunque a ver Que si Uy Que si pillase yo Un Se sonhojan No Vale Habrá que ir Una Dos Tres Y la puerta Está A la izquierda A la derecha Donde está Puerta No sé Donde está La puerta Pero parece Que por aquí Primero Au Al límite Ay Mierda Tío Pablo Eres Inútil Venga Va La Decimo Novena Va La vencida Vamos Joder Colega Pero eh No pasa Nada Y me choco De nuevo Me cago En todo Ya Quiero hacerlo Rápido Y nada Debería No usar El joystick De verdad Venga tío De verdad Me he dado Cuidadito Y por aquí arriba Se puede ir Cuidado Muy bien Podemos guardar Por si acoso A ver Me cago en Lo de guardar Al principio No me gustaba tanto Porque claro Te tenías que acostumbrar Joder Que inútil Pablo Tengo cuatro Muy bien Uff A ver Este me va a saludar A tortas No me imagino Al límite Vale Vale Perfecto Pillar un poquito De experiencia Vale Lo de arriba Habría que romperlo Y aquí vamos a obtener Una habilidad Para ello Este espíritu Es un sacrificio Para Más para nivel Nir Voló Ojo Voló por el aire Planeó por los cielos Su mundo No conocía fronteras Hasta que el bosque Se volvió ciego Y ahí lo tenemos Absorbemos luz Y ahora Y ahora ya Así que sí Podemos ir Por arriba LT Ok Vale Es que no me veo Bien Tío No me veo Bien Pero Eso es asegurarse Trepar Mantén pulsado Para cargar Y luego Amigo Vale Hay que adaptarse La verdad que los controles Es del Del Epa 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 Compañero Por arriba Obviamente No se puede ir Perfecto Guay Madre mía Muy bien Pablo Muy Bien Vale Aquí Como lo hago Así Lo había hecho No Donde tengo que En serio Tío Ay señor Por no cargar A ver Que es que eres tonto Pablo Vamos a ver Que me rayo Me rayo con los controles Mira Si no me saltas Doble Que culpa tengo yo Tío O sea Que culpa tengo yo Si no me saltas Doble Gracias Tío 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 estaría bien que se quedara pegado todo el rato sabes pero bueno y yo me cago en su prima sabes muy bien es que de verdad que no vale guardado sí señor creo que lo podemos dejar aquí no es que yo seguiría tío yo seguiría hay señor hay señor vale a ver lo primero es lo primero esto de aquí no puedo de momento por otra parte por aquí es que es que hay que llegar ya y arriba es que estoy a nada ya llegó no ya llegó tío au no pero qué haces es que no puedo es que no se puede tío vale creo que la cosa sería joder colega vale la cosa era así creo yo vamos vale por arriba y algo imaginaba que no ostras pero tengo que ir para arriba no vale tendré que abrir aquí algo no tío de verdad con las mierdas estas vale estupendo pues abierto vamos guardamos y y ya estamos ya estamos y esto sigo sin saber para qué es tío qué bonito tío qué bonito fíjate el monte kilimanjaro nombre la montaña ahí tendremos que ir con con el tema del fuego no o el fuego es este la piedra solar no me extraña que curo esté evitando este lugar la piedra solar aún irradia la luz que ella teme que guapo tío qué guapo tío piedra solar con esta runa legendaria podrás acceder al monte oro la cima del mundo lol y esto se ha movido o algo pero a ver el el moro hecho como cojones se llame el mono este amorfo como sabe y como lo ha encontrado si estaba en la otra punta como lo ha encontrado no tiene sentido su aventura inspiró aún a los indecisos para mí esto no tiene sentido alguno la verdad como había encontrado un lugar al que pertenecía el gracioso humo con la piedra solar podremos atravesar la puerta del monte oro pero sientes el temblor el estruendo de la tierra el monte oro está próximo a escupir fuego no hay tiempo que perder bueno vale pues habría que ir para allá y para llegar aquí tengo que ir por toda esta zona ahí tengo un portal con lo cual si me teletransporto porto rapiduti llegaría en cero coma mientras tanto yo estoy aquí en el quinto pino y creo nuevo objetivo encuentro y restaura el monte oro vale puedo guardar aquí no partida guardada guay lol un trueno y todo no a tope vale pues yo lo voy a dejar aquí creo que es lo mejor creo que es lo mejor en el próximo capítulo intentaré bueno será el final y pillar el teleport y con el teletransporte pues ir al monte oro o a las proximidades más bien no las proximidades son es esta la más cercana que se supone que la tengo no y si no la tengo pues tendré alguna por aquí también digo yo la verdad que esto mola tela eh que chulo tío árbol árbol guinso al 98% osea vamos a ver 35, 96, 80, 98, 57, 93, 94, 95 no sé la media pero prácticamente todo al 90 y pico menos algunas cosillas bastante bien espero que os haya gustado como siempre muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós